Gente, ¿cómo andan? Estamos grabando un nuevo video, hoy un formato medio raro, ya lo hicimos una vez, que fue llevando a la cancha a un chileno, bueno, hoy se llevó a la cancha a dos amigos colombianos, ganan a conocer oportunidades en Cilindro, ¿qué pensarían? ¿Cómo se impactaron en la cancha ustedes? Una locura, ¿qué canto? Bueno, así que buenísimo, les dejamos ahora las entrevistas que vamos a hacer y después imágenes dentro del partido y ellos reaccionan el partido. ¡Ah, Chico! ¡Vivinitando! ¿Y qué les parece? ¡Ah, sí, no! ¿Cuál te parece que es el principal problema que tiene Racing hoy en día? Y para mí el técnico, porque ya me parece que es un ciclo determinado. Me parece, yo, mi objetividad. ¿El equipo? Sí. La defensa. ¿Pensó? Sí, atrás, un flan. El presidente que es un rata que nos quiere poner para comprar trae jugadores, simple. Y con... No le echamos la culpa a Gago, no le echamos la culpa a los jugadores, porque no tenemos un plantel acorde a lo que es Racing, simple. Se lesionó Carbonero, tenía que tener un jugador acorde a las características de Carbonero, no lo trajo. Jugadores lesionados, casi la mitad del plantel estuvo lesionado. ¿Le dieron refuerzos a Racing? No. Está bien, se refugiaron en lo que es a los inferiores, bárbaro, está hermoso eso. Pero Racing está compitiendo en el campeonato y en los Libertadores. ¿Clasificamos a octavos de Libertadores? No me preguntes cómo. Pero clasificamos, lo importante. Pero ahora, de ahí en más, a los octavos, ¿qué tenemos? Creo que nada. El presidente, porque no se fueron todos los jugadores y no trae refuerzos. Le echan la culpa a Gago, a los jugadores, todo, y el problema es blanco. No es ni Gago ni los jugadores. Uf, qué largo. Plantel armado, mala suerte con las lesiones. Conformismo por haber ganado las dos Copas con Boca. En este momento, mirá, los lesionados, después los delanteros, viste, que no estamos... Usted se fue Copetti y perdimos mucho gol. Y bueno, pero... Y ahora la defensa también, pero si Gali, muy floja, ¿no? ¡Gracias! ¡Viva el amigo! ¡Esta campaña no le debemos estar contigo! ¡Clar cosa demora y bien un de los jugadores de la República! ¡Esta campaña no le debemos estar contigo! ¡Viva el amigo! ¡Esta campaña no le debemos estar contigo! ¡Viva el amigo! ¡Viva el amigo! ¡Viva el amigo! ¡Viva! 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 Tuvo un montón de tiempo lesionado y debería tener en cuenta eso. Pero bueno, los negocios son negocios, supongo. ¿Y que cumple el contrato hasta el último partido? Si firmó un contrato es que se quiere ir, que se vaya. Sí, tiene que jugar hasta el último, si para eso le pagamos. Con respecto a Cardona, ¿qué te parece que la vigencia tiene que hacer con él? Ya está, Cardona ya fue, ya le dieron muchas posibilidades. El tipo no quiere jugar, es una lástima porque estamos perdiendo un montón de guita. Porque todos dicen que se vaya, que se vaya, pero la plata pierde el Racing, nadie pone la guita, ¿entendés? Pero bueno, ¿qué va a hacer? El chabón no se pone las pilas y tiene que ir. Tratar de venderlo, obviamente, tratar de recuperar algo de lo que se invirtió, lo veo difícil. Pero, y si no se puede, y sí, rescindir el contrato, no queda otra. Que esté en el plantel ya no suma, así que, pero tratar de recuperar algo. Nunca me gustó, nunca me gustó, no sé si se, no está todavía engripado, en tono de voz nunca me gustó, pero nunca, la verdad que nunca me gustó. Tienen que echar, olvidate, ya está, creo que ya está más afuera, ya está afuera me parece. Ya está, listo, no, ya está, olvidate. Creo que nunca lo tenemos que haber traído, nunca, pero bueno, ya está. Se tiene que ir, y nos tendría que devolver la plata a los socios, lo que invirtieron por un tipo que no jugó nunca, a nada. Ya que se vaya, ir, dejarlo libre. Se perdió esa plata, pero no rindió nunca. Y nos tantos confirmationes. Se va a forever, ahora, ya está, incluyo mucha la plata, ya está, incluyo mucha clapeta, ya está, incluyo mucha la piel. Ya está, incluyo mucha juan, ya está, incluyo mucha la awarded. ¡Gracias! ¡Gracias! Para terminar, ellos dos son de Colombia, vienen a la cancha por primera vez. ¿Qué le dirías que es Racing para vos? ¿O qué significa Racing para vos? Y mirá, zapatillas de Racing, pantalones de Racing, remera de Racing, todo gorrito. Tengo 54 años, hace 54 años que vengo a todos los partidos de la Racing, es mi vida. Eso es Racing. Lo mejor que le puede pasar es venir a la cancha y conocer el cilindro y disfrutar de la hermosa gente que tenemos. No olvidate, Racing es grande por su gente. Y eso lo dicen todos, creo. Está más que comprobado. Vienen de afuera, de todos lados y creo que todo el mundo queda impactado. Lo vas a comprobar ahora cuando entres. Es distinto, es muy distinto. Yo, chico, cuando tenía 5, 6 años no era hecha de Racing. Tiene un tío que me trajo acá a la cancha y el día que entré acá, cambió todo. Después en mi familia no hay nadie de Racing. Mi viejo, ni nadie. Y yo quedé, y soy socio y sigo viniendo. Es distinto, es mejor. Es una pasión y, mira, te digo, tuvimos 37 años, 36, 37 años, que siempre tengo esa confusión. Tuvimos sin salir campeones, 35. Y siempre fiel a la camiseta. Bueno, es una pasión, como diría Franchella. Es una pasión. Vos fijate, yo vengo desde el año 48 a Racing, 1948. Tenía 3 años. Estoy cerca de los 80 ya. Así que sigan, es una pasión. Seguimos viniendo, aunque pierda, esté donde esté. Todo. Todo. La vida, la pasión, el amor, todo. Así que si es la primera vez que van a ir, se van a enamorar. Les aviso ya, spoilers, se van a enamorar y no van a querer seguir viniendo. Porque es eso, es pasión, amor, todo. Yo te sigo a todo lado, tengo cuidado. Yo te sigo a todos lados, tengo cuidado. No voy a empezar. No voy a empezar. Yo te sigo a todo lado, tengo cuidado. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!